Sabes quien llego, el perro saigo Vengo a quitarte tu pinche lugar A mi de las calles no me vas a hablar Que de las calles vengo ahí, me gane mi lugar Se que vas a hablar mal de mi Pero mi gente sabe por qué estoy aquí Guache a perro, quien más vio, es el perro saigo Si me necesito yo, no me retire Solamente meto en mi receso Ahora regreso con mejor rima dentro del seso Tengo con caso pa' ratón Solamente guache mi flow Se preguntan a muchos que cómo pasó Pero ellos salen igual que tú Saben que yo soy mejor Sabes quien llego, el perro saigo Vengo a quitarte tu pinche lugar A mi de las calles no me vas a hablar Que de las calles vengo ahí, me gane mi lugar Sé que vas a hablar mal de mi Pero mi gente sabe por qué estoy aquí Tira así, tiras y tiras y me sigues tirando Yo achaco muy corto, te la estoy regresando Cuando me tires, tiras y me a matar Ya todos saben cómo soy carnal Se escucha decir por ahí, se escucha decir por ahí que yo soy real De esa falta le digo, el que te vi te voy a devorar Y ayer me dijiste que conmigo quieres colaborar Pero mi tiempo no voy a desperdiciar Y tuve que chingar pa' ganarme mi lugar Y ahora me verás Y ahora me estoy colaborando con puro real Y ahora me estoy colaborando con puro real Y lo sabes carnal Y lo sabes carnal Ponte trucha cuando mires esta perra por tu lado Así lo hacemos Así lo hacemos Es el perro saigo Es el perro saigo Es el perro saigo Gracias por ver el video.